Nosotros en este país con estos temas, principalmente desde el pasado miércoles, precisamente hoy se cumple una semana de los hechos en la cabaña La Fuente, ha pasado a un segundo plano lo que es el caso de Breix. Entonces, ya los diferentes países donde la famosa lista que hubo soborno, Perú, Panamá, en fin Brasil, entre otros, ya han tomado medidas. Sin embargo, en República Dominicana este caso ha pasado a un segundo plano a pesar de su importancia. ¿Por qué? Porque en todos esos países antes mencionados, la obra de mayor envergadura que estaba haciendo esa empresa, esa constructora brasileña, era en la República Dominicana. Estamos hablando del proyecto de Punta Catalina valorado. Bueno, no se sabe a ciertas 100, no se saben los cálculos exactos de los montos en que se va a construir eso cuando se termine de manera definitiva. Estamos hablando de 2.500 millones de dólares. Imagínense ustedes, 2.500 millones de dólares. Y desde que esa obra fue licitada, se habla de soborno con relación a la empresa china. Ustedes saben que esa misma empresa se refirió a dicho tema. Pienso que el presidente Medina, y fíjense algo, y esto es muy importante. El caso John Percival Peña refleja de que en el Estado Dominicano, y el que ocupa cargos, a veces practica la corrupción, y el mandatario, que debe ser la persona más informada de la nación, en realidad ni siquiera se da por enterado. Porque, fíjense que a Percival Peña lo buscaron por varios meses, es más, años. Y sin embargo, cuando el presidente dio la orden, y se reunió con los cuerpos de seguridad del Estado, siendo tanjante, y dando a la mesa de que eso había que resolverlo, ya hoy, a una semana de esas reuniones efectuarse, 8, 9, 10 días, ya el caso está prácticamente resuelto en un 80%. Asimismo, y es un mensaje que uno le envía desde la tribuna al ciudadano presidente de la República, de que ese caso de Odebrecht debe de llegar a las últimas consecuencias. Como usted dice, señor presidente, o ha dicho en varias ocasiones, usted quiere irse del Palacio Nacional en paz. No sea cómplice del tema de la corrupción, y de esos 92 millones de dólares que se entregaron a legisladores, a ministros, y a funcionarios de segunda y tercera categoría. Pero peor aún, le colocaba soborno, y el pueblo de Odebrecht le colocaba un monto mayor a lo que realmente es presupuestado la obra, para entonces tener los beneficios del soborno. Así que, el ciudadano presidente, asimismo como ha enfrentado el caso de esta banda, de John Percival Peña, o de John Percival Matos, perdón, que nos afectaba en materia de seguridad, que es el principal problema de los dominicanos, todas las encuestas lo reflejan. La inseguridad ciudadana es la principal problemática de nosotros los dominicanos. Asimismo, esperamos también el caso de Odebrecht sea publicado, sea resuelto, se hagan públicamente, o se den a conocer públicamente los nombres de las personas que recibieron esos sobornos, en fin, que se llegue hasta las últimas consecuencias, porque la República Dominicana no puede seguir viviendo en este clima de impunidad. Por eso aquí no es raro usted ver policías involucrados en actos delictivos, aquí no es raro ver ministros entre sanciones dolosas, aquí no es raro ver comunicadores, abogados, ingenieros, en fin, nadie se salva al tema de la corrupción y de las negociaciones malavidas. ¿Por qué? Porque estamos creando un clima de que aquí solo se sanciona una parte de la población. Una parte de la población es la única que tiene derecho a sanción y eso debe cambiar y yo pienso que este caso de Odebrecht es un punto de partida hacia nosotros vivir en un clima de seguridad pero sobre todo tratar de quitar esta imagen de impunidad en la que tiene actualmente la República Dominicana. Señor presidente, usted tiene la pelota en la mano con relación al caso de Odebrecht y esperemos y el pueblo espera, el pueblo espera que usted personalmente actúe porque este Procurador General de la República es de poses. Ese señor de verdad que así como nosotros hemos hablado de la mala gestión del jefe de la policía o del director general de la Policía Nacional, así tenemos que hablar de que este Procurador General de la República lo único que hace muchos poses en los medios de comunicación es más, ese es lo que es un actor de cine. Los invito a que continúen con Renovación Informativa. ¡Gracias!